En tiempos de paz y modernidad, existen cuatro generaciones que con sus comportamientos y hábitos de consumo, impactan en su economía y en las de sus descendientes. Baby Boomers, 1946-1964. Nacieron tras la Segunda Guerra Mundial en un repunte de natalidad y fueron los primeros con la oportunidad de defender su derecho a ser joven, que se reflejó en su discurso de amor, paz y libertad sexual. La mentalidad de otros se regía por buscar la mayor estabilidad que daban las instituciones en época de posguerra, es decir, ser un buen empleado en una compañía con estructura jerárquica, tener una oficina, horario fijo y trabajar incansablemente para conseguir una casa, con la que se daría seguridad a la esposa e hijos en camino. Generación X, 1965-1980. Término acuñado por el fotógrafo Robert Capa y popularizado en la novela de Douglas Coopland. Sirvió para definir a la generación perdida, con jóvenes bombardeados por la publicidad, consumismo y el American Way of Life. Trataban de sobresalir en el trabajo y obtener en corto tiempo el mayor crecimiento. Llevan sus labores más allá de la oficina haciendo de la figura del workaholic algo atractivo. Son inteligentes, escépticos y autosuficientes. No se preocupan mucho por arreglarse ni por lo que otros puedan pensar de ellos. Ahora los millennials, nacidos entre 1982 e inicios de los 2000, son la primera generación que alcanzó la mayoría de edad en el siglo XXI, antes de la crisis financiera, y están en camino de ser la mejor educada. Evitan riesgos económicos, no se comprometen con una tarjeta de crédito ni deudas por autos o casas. Una parte de ellos vive con sus padres, no solo por comodidad, sino porque llevan una buena relación con sus progenitores boomers. La crisis de 2007 impactará en sus ingresos por años, lo cual les dificulta conseguir trabajo, pero gastan más dinero a comparación de sus padres cuando eran jóvenes. Están menos ligados a las instituciones religiosas y políticas, así como al matrimonio. Aunque se cree una generación narcisista, son social y ambientalmente conscientes, debido a la exposición mediática a eventos violentos y desastres naturales. Apuestan por el empleo creativo, que rechaza la seguridad de uno corporativo, pero busca el placer. Un millennial orgulloso de hacerlo jamás trabajaría en algo que no disfruta. Sigue la generación Z o NET, que está en edad de entrar a la universidad, pero que el 26% de ellos ya realiza algún voluntariado o activismo. La mayoría busca tener un negocio propio y están preocupados por el medio ambiente y la política. ¿Y tú, te mueves junto al resto de tu generación?